¡Gracias! ¡Gracias! Ahora me necesita... ¿Algo más? Contraseña. ¿Qué le hizo? ¿Modo administrador? Sí, modo administrador y le... Que pidió el contraseña. Ya... ¿Algo más? Sí, gracias. Ahí está haciendo clic. Mostrando esa parte, no supervisada por... Ya... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pase! ¡Hola! ¡Gracias! Y si te agregamos los comandos... ¡Pase! 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 ... ¡Pase! 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 Pero después si viene, diga que usted quiere la visa. Ya, viene dando su carnet, su celular, todo eso. Gracias. Buenas tardes. Ah, la cinta, porque dice metal y silver. Hasta ser reciente, desde la cinta. Ahora, ahora me diste. Metal y silver. ¿Todo junto? Sí. Pasado, tienes que cambiar el nombre de la máquina. ¿Qué te dijo? No me dijo nada. Ah, poca gente, mira. ¿Qué pasa? Pero mira, yo siento el selfie. Ah, pero ahora sí salen todas las opciones. No salían. Ah, claro. Ah, claro. Ah, ahí. Ya. Líctor. ¿Ya sacan los cuantitos de YouTube video? Ya. ¿Algo más? ¿Se grabó donde ingresaste esto? No, 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 no. Sí. Sí, lo hizo rápido, pero ahí está bien. De las tres opciones, la del medio. Mira, ahí está agarrando este golese. De 10.191. Siguiente. La abre. Hay que... Parece que hay que retirar el carro. ¿Se grabó? ¿Se grabó en dos etapas? Antes de iniciar el procedimiento, quite todas las tarjetas del cargador. Retire la cinta de impresora. Vuelve a cerrar la tapa, saca la cinta, la cinta, hay que sacarla, ya, ya, y vuelve a cerrar la tapa, dice, ¿no? Exacto, no, pero cuando vayas al cobal, o en tu carabullo, para unir, al pronunciar con el agua ácido, porque se le van a ir viendo su frecuencia, y vuelve a cerrar la tapa. Escríbele, escríbele, retirada, o escribele, exacto. Siguiente, no, no, por siguiente, nosotros. Que me dijo que hicieron, no la pagué, muchachos, no se pone en el archivo cuando, la primera, la primera, la cinta esa, mira, la largota. Pero nunca me pidió, po. Bueno, esta, pues, empieza a avanzar, ya, sabe, que no, respira, atendido. Mira, nunca me avanzó, nunca me pidió esta. No, eso es lo que saltó. Buenas tardes. ¿Cierto? Nunca me pidió, pero pasó. Retire, dice. ¿Y qué pasa con el siguiente? A ver, vamos a ver qué dice. ¿Tiene 200 pesos? Sí, puede anular. ¿Se hace que ya estás solo débito? Por eso pregunto, no tienes visivo parado. Si no, acá está entre el super bitajero. ¿Ahí está? ¿Herramienta? Ya, y por la... Avanzada. Es el del medio, no, no, más arriba, más arriba, esa, sí, ahí selecciono, esa, ahí selecciono la instaladora. Siguiente, ya recibió esto, le da siguiente y debería pedirle, porque está en el 2, debería pasar al 3, que sería insertarla, a ver. Siguiente, ya se tiene todo, ah, ahí está, tome la tarjeta de limpieza, ahí sí, bueno, esto lo saltamos. Sí, pero esto está como muy rápido, ahí vamos a hacer condicionar. Chocolate, con esto retiro el fren, gracias. Buenas tardes, ¿veniste al bus? Buenas tardes, ¿está abajo el débito? ¿Rece? Comentica el esquema, ahí está, parpadeando, ¿viste? Ahora sí, siguiendo, y comenzar, ¿viste? 7500. Procedimiento en curso, ¿viste? Alfredo, se retire, gracias. Gracias. Pase. Gracias. Descansame. Buenas tardes. Buenas tardes.